Todos tienen Génesis capítulo 5 verso 21 al 24 Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Vivió en Noc 65 años, ingendró a Matusalén Y caminó en Noc con Dios después que ingendró a Matusalén 300 años y ingendró hijos e hijas Y fueron todos los días de Noc 365 años Caminó pues en Noc con Dios y desapareció Porque le llevó Dios, gloria al Señor Los líderes que oren por mí para que sea Dios hablando Gloria al Señor Cada líder que está aquí de esta iglesia, gloria al Señor Necesito su oración Yo me preparé, pero usted sabe que si el pueblo necesita una palabra El Espíritu Santo la da, yo creo en eso, gloria al Señor Gracias hermano Gil, pero yo tengo agua Pero muchas gracias, le agradezco mucho Que están pendientes porque a los predicadores se les seca la garganta Gloria al Señor, gloria al Señor Padre gracias, yo sé que estos líderes que están aquí van a orar por esta palabra Sabemos Señor que esta palabra que viene de parte tuya es porque el pueblo la necesita Padre te damos gracias por nuestra pastora Tú sabes Señor su situación Tú sabes donde ella está, bendísela Gracias por el pastor Sal también Gracias por cada líder de esta iglesia que está aquí presente Y los que no están aquí presentes Bendíselo Y ahora Señor mira mis labios Mira Padre tú conoces lo que yo voy a hablar Señor Que ya tú lo sabes primero que yo Padre que sea tú glorificándote en cada vida que ha venido con una necesidad a este lugar Amén Gloria al Señor El tema o título de la breve reflexión que tengo Es el camino de Enoch Y al siglo XXI de una vez se lo traigo a la práctica Modelo, gloria al Señor Que debe de tener el creyente hoy día Modelo del creyente hoy día, gloria al Señor Esto de Enoch debe ser el modelo del creyente hoy día Donde mucha iglesia no están predicando de la venida del Señor Enoch Tipo de la venida del Señor, gloria al Señor Tipo del rato de la iglesia, gloria a Dios Vemos aquí que la frase, la frase aquí caminó con Dios Se usa solamente dos veces en la Biblia Una vez en referencia a Enoch y otra vez en referencia a Noé Gloria al Señor, gloria al Señor En Génesis 6 y 9 Siempre deje su Biblia abierta porque yo cuando viene un predicador aquí y donde quiera tengo mi Biblia abierta Porque ahora se han levantado tantos falsos profetas y tantos apótotas falsos Que a veces están repitiendo, gloria al Señor, lo que la Biblia dice Y dicen que fue una profecía nueva que Dios le dio Gloria al Señor y eso es una mentira Porque lo que está aquí en Cristo es, gloria al Señor, de casi ser mil años, gloria a Dios Aunque la Biblia hace aproximadamente más de dos mil años Que se llevó a cabo organizarla Y sabemos que mil quinientos años tomó para ese orden Y aún no la tenemos organizada cronológicamente Pero qué lindo el Señor que cuando Él te da una palabra Él te va a guiar para que tú la expliques conforme a como la tienes que explicar Gloria a Dios Enoch significa dedicado Así toda su vida fue dedicada a Dios Hermano líder Hermano laico Cuando tú te conviertes a Cristo Toda tu vida es para Dios Hay un coro que a mí me gusta mucho de adoración Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor Un himno de gloria No es un coro, es un himno de los himnos de gloria Que mi vida entera esté consagrada a ti Señor Alabado sea en nombre de Jesús La Biblia lo menciona en tres libros Su generación fue mala Mala, mala, mala Como la de hoy día Que a lo bueno se le llama malo Y a lo malo bueno Y me da tristeza Porque yo di un tema de la cosmovisión En cuarto año Donde hablé de la agenda 2030 Que a veces esto no se habla en los púlpitos Pero sí al que hablarlo Porque cuando estaba dando la clase Vinieron muchas preguntas Me dijo una joven que tiene una niña Y me dice Ella hermana ¿Y qué yo puedo hacer con mi niña? Si a mi niña La maestra le dice en la escuela Que ella puede ser lo que ella quiere Y yo le dije no Ella puede ser lo que Dios hizo en ella Dios tiene solamente dos sexos Hembra y varón Gloria al Señor Y la hermana me miraba Y ella me dijo Eso fue lo que yo le dije Hermana ¿Y cómo voy a tratar esta situación? Y yo le dije claramente Hermana Una hija de Dios Llena de oración Gloria al Señor Conocimiento de la palabra de Dios Seguile doctrinando a tu hija Porque a los hijos de uno Hay que doctrinarlo Gloria al Señor Mis hijos Se levantaron en el Evangelio No eran 100% Gloria al Señor Pero siempre mi esposo y yo Le decían Lo que era bueno Y lo que era malo Y le daban La palabra de Dios Depende de ti Cómo tú la quieras dar Con amor Número uno es amor Gloria al Señor Pero tú no puedes tener Más amor que Dios Alabado sea en nombre de Jesús ¿Por qué? Porque Cristo fue el que murió En la cruz Por nuestros hijos Cristo fue el que murió En la cruz Por la iglesia Cristo fue el que murió En la cruz Gloria al Señor Por el que va a predicar Y si Él no hubiera muerto Y resucitado En vano sería nuestra creencia Alabado sea en nombre de Jesús En Génesis 5.24 Como leímos Vemos su práctica Caminó pues Enó con Dios Gloria al Señor Y después Fue una verdad absoluta Después se registra esto En el libro de Hebreos 11.5 Vemos su privilegio Tuvo testimonio De haber agradado A Dios Alabado sea en nombre de Jesús Alguien me dijo a mí El miércoles En el instituto Hermana Y cómo yo le puedo Predicar a un católico Yo le dije fácil Tú estás aquí en el instituto Yo te voy a dar instrucciones Porque hay que sacar El hombre del error Y el apóstol Santiago El medio hermano De nuestro Señor Jesucristo Dijo que cuando tú Sacas a una persona Del error Tú tienes lluvias De bendiciones Para ti Aleluya Y yo le dije Mira Si tú vas a la casa Y esa casa está Con un cuadro De María O de Altagracia O de Lourdes O tiene el cuadro Del corazón De Jesús Déjalo ahí Déjalo ahí No le diga nada No hable nada de eso Tranquilo Oiga yo no tengo esto escrito Pero me llegó así No sé quién está aquí Por primera vez Que quiere conocer La verdad de Jesucristo Y yo he tenido El privilegio Para la gloria de Dios De ir A casa de católico A darle estudio Y a enseñarle la Biblia Y me gozo Gloria al Señor Me gozo por eso Porque es un gran privilegio De parte de Dios Y yo le dije Tú va Y le habla De Juan 3.16 El amor de Dios Que lo ha salvado Y le habla De Juan 14.6 Gloria al Señor Y le habla De Hechos 4.12 Gloria al Señor Le habla de Hechos 4.12 Y le dice Que cuando escudriñe Todo eso Versículos Entonces tú le vas A dar otro Y le vas A dar Salmo Gloria al Señor 115 Y Salmo 114 Así le dije Y Gloria al Señor Y después volvió Al otro día A la A la clase Y me dijo Sí hermana Eso trabaja Y le dije yo Claro Y orar por la persona Y no decirle Que tiene que cambiar Porque Lo único que uno Tiene que acertar A Cristo Como su salvador Y de lo demás Se va a encargar Dios Que nosotros No salvamos a nadie Quien salva Es el Espíritu Santo Que convence Al hombre de pecado Aleluya El Espíritu Santo Convence A la mujer de pecado El Espíritu Santo Le da una luz En el corazón Y le dice Lo que está haciendo Lo está haciendo mal No le hable alto A ese hombre Que está enfermo Mi esposa está enfermo Está morando por él Tiene Tiene bronquitis Pero vamos a confiar En el Señor De que esta es la moda De este tiempo El frío Pero oramos por él Para que Dios lo sane Pero paciencia Calma Y paciencia Se llama prueba Gloria al Señor Paciencia es prueba Gloria a Dios También en la otra parte Que aparece Enoc Es en Judas También Judas Es el medio hermano De nuestro Señor Jesucristo Versos 14 y 15 Vemos su testimonio Y aquí vino el Señor Por primera vez Gloria al Señor Aquí también habla De Erracto También Enoc Profetizó Erracto De la iglesia Que lindo En el libro De Judas Dice La palabra Camina con Dios Que lindo Eso es lo mejor Caminar con Dios Génesis 5 24 Agradó a Dios Hebreos 11 5 Fue testigo De Dios Judas 14 15 Amado hermano Testigo Significa Evidencia Yo soy testigo Del poder de Dios Evidencia De que tengo que dar Por gracia Lo que De gracia Es recibido Evidencia Gloria al Señor Aleluya Cuando comenzó Enoc A caminar Con Dios A cumplir 65 Años Nació Matusalén Lo que leímos Ahorita Su nombre Significa Al morir Vendrá El diluvio Este nombre Es Cual Profecía Gloria al Señor Nuestro punto De partida Es Muy importante El punto De partida Nuestro Es Mirar a la cruz Mirar a Jesús El caballero De la cruz El que nos salvó Dice también Que fue Un contraste Aviso Aviso Dice Aviso No 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 ¡Suscríbete!